¿Qué pasa tiburones? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga muy bien. Muchos de vosotros sabréis que en el año 1972 se disputó un match por el título mundial entre Spassky y Fischer. Muchos de vosotros sabréis también que dicho match se disputó en Reykjavik, la capital de Islandia, pero no sé si todos vosotros sabéis cómo acabó dicho match. ¿Cuál fue la estocada final por parte de Bobby Fischer a Spassky? Y eso es lo que venimos a hacer hoy, eso y mucho más. Bueno, en realidad mucho más no, vamos a analizar la partida. ¿Cómo fue ese golpe final del jugador norteamericano a Spassky? Y bueno, ya he analizado la partida en detalle y la quería compartir con vosotros. Así que vamos a meternos de lleno ya en el fascinante mundo de las 64 casillas. Como veis me he quemado hoy, me he pelado aquí en las Canarias, me he quemado. Estoy como un tomate mío a una piscina y he acabado como un gambón rojo de esos de Modril. Así que sin más me dejo de rollo y vamos a empezar ya a ver qué es lo que pasó en las 64 casillas. Spassky, piezas blancas. Fischer, piezas negras. E4. Fischer opta por la defensa siciliana, ya sabéis que es una de las más agresivas. Caballo F3. E6, una jugada que puede dar lugar a muchos tipos de siciliana. Aquí las blancas tienen varias opciones, pueden jugar D4, la abierta, caballo C3, incluso G3, que es una jugada muy interesante que yo he empleado en muchísimas ocasiones. Pero Spassky decide jugar la siciliana abierta con D4. C por D4, caballo por D4. Y este es un momento importante, ¿no? Porque aquí esto va a definir qué tipo de siciliana puede ser. Las negras podrían jugar con caballo F6 y tras caballo C3, pues esto puede dar lugar a sicilianas más secundarias como alfil B4 o incluso tipo Scheveningen, esa palabra holandesa tan extraña, Scheveningen, que no sé ni cómo se pronuncia. O las negras también pueden optar directamente por caballo C6 para D7, para entrar de lleno en lo que se conoce como una siciliana Tainmanov. Pero en esta ocasión, el negro Fischer, Bobby Fischer, el gran Bobby Fischer, decide jugar A6. Una jugada muy flexible. Ya sabéis, la siciliana tipo Paulsen o Kahn, ¿verdad? La idea de A6, bueno, pues siempre es importante controlar la casilla B5 en estas posiciones, sobre todo porque una dama, en la mayoría de los casos, va a ir a C7. Y en el caso de que las blancas jueguen alfil D3, en muchas ocasiones el alfil puede venir a C5 y luego refugiarse en la casilla A7. Por supuesto, las blancas disponen de muchísimas alternativas en esta posición y Spassky decide jugar caballo C3, jugada natural de desarrollo. ¿Verdad? Por cierto, ¿sabéis cómo se despide un químico? ¡Ha sido un placer! ¡Qué chistazo, eh! ¡Madre mía! Caballo C6. Y, bueno, esto todavía puede transponer a una Taymanov, ya que tras alfil E3 que ha sido en la partida, si las negras jugaran dama C7, estaríamos de lleno en lo que se conoce como la defensa Taymanov de la siciliana. Sin embargo, Fischer opta por caballo F6. Y aquí existen muchas posibilidades. La teoría moderna ha evolucionado muchísimo desde el año 72, por supuesto. Como sabéis, las máquinas, bueno, han descubierto un sinfín de posibilidades tremendas que por el año 72 no se conocían. Y ahora existen jugadas no tan naturales de acuerdo a los clásicos, como dama F3, ¿verdad? Caballo por C6 también se ha intentado mucho. A3 incluso, una jugada también bastante extraña, que eso sí, que evita los alfil B4. Pero en esta partida, alfil D3 fue empleada una jugada muy natural de desarrollo, preparándose para el enroque corto. Aquí las negras, en este caso Bobby Fischer, decide romper con D5 rápidamente, aprovechando que tiene buena disposición de piezas para hacerlo. Las blancas no tienen demasiadas opciones, tienen que capturar, ya que si caballo por C6, B por C6, E5, simplemente el caballo viene a D7. Y luego fijaros que centro más espectacular de peones tienen las negras aquí, ¿no? Además un centro móvil que pueden aprovechar en cualquier momento para ganar espacio, ¿verdad? Es por eso que tras D5 las blancas deciden capturar, y ahora es un momento importante, aunque parezca que no, la mejor jugada, sin ningún tipo de duda, es E por D5, que es la que fue empleada por Bobby Fischer. Algunos preguntarán ¿por qué? Bueno, porque probablemente vais a acabar en un tipo de posición de peón aislado. Y esto significa que cuando tenéis un peón aislado, ¿vale? Que es así como un perrillo solitario, pues tenéis que tenerlo rodeado de piezas, ¿vale? Si tenéis un perrillo solitario en vuestra casa, pues tenéis que cuidarlo, tenéis que darle mimos, tenéis que darle galletitas. Pues lo mismo es con el peón aislado. Peón aislado, si lo dejáis solo, pues un perrillo solo, por el final se aburre, ¿no? Por lo mismo el peón aislado. En los finales, si tenéis un peón aislado, en cualquier final vais a sufrir muchísimo. Y recordad, tenéis que tenerlo rodeado de galletitas y de más animalillos, ¿vale? El peón aislado. Vaya símil que me acaba de marcar, más estúpido, pero bueno, pero funciona, ¿no? Por ello hay que comer de peón. Lo que quiero decir, si vais a comer de caballo y luego os cambian y vais a comer de peón, esto es una variante claramente inferior a lo que acabamos de ver. Porque el peón aislado hay que mantenerlo rodeado de galletitas y de caballitos y de alfiles. Así que, y por supuesto, si comemos de dama, las blancas podrían comer en c6 y luego, por ejemplo, una jugada como dama g4 es muy molesta, ya que las negras tienen mucha dificultad para desarrollar el alfil de c8 y para poner su rey a buen recaudo. Así que es por eso que Fischer retomó el d5 de peoncillo y las blancas decidieron enrocarse. Una jugada muy lógica. Fischer aprovecha para desarrollar el alfil a la casilla d6. Esta casilla es muy interesante ya que el alfil aquí se encuentra en una diagonal muy activa mirando con ojito al punto h2. Y en este momento existen varias posibilidades, por ejemplo, la jugada h3, profilaxis contra caballo g4, pero Spassky decide jugar de una manera interesante, que es cambiar en c6, en esta posición decide capturar en c6 y tratar de jugar contra estos peones en d5 y c6, estos peones colgantes, ¿verdad? Por ejemplo, muy interesante muchas veces tratar de ocupar la casilla c5. Spassky jugó alfil d4, una jugada también muy interesante que prepara torre 1 jaque, por tanto, está forzando prácticamente a las negras a enrocarse en esta posición. Si las negras jugaran c5, simplemente alfil por f6 y caballo por d5 ganaría un peón. Así que las negras se enroscan como un rosco y aquí en este momento, era muy interesante, por ejemplo, la jugada caballo a4, ¿verdad? Caballo a4 en esta posición para buscar la casilla c5 en cualquier momento, incluso el cambio de alfiles de casillas negras puede ser interesante. Sin embargo, Spassky juega dama f3, una jugada que mete mucha presión también sobre el punto f6 con el alfil y que, si os dais cuenta, esto se parece muchísimo ya a posiciones de los 4 caballos con e4 e5, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, fijaros, ¿qué está diciendo Pepe? Bueno, pues por ejemplo, lo que estoy comentando es lo siguiente, ¿vale? Volvamos aquí a la posición de inicio, caballo f3, caballo c6, por ejemplo, d4, peón por, caballo por, caballo f6, caballo c3, alfil b4, caballo por c6, b por c6, alfil d3, d5, peón por, enroque, enroque, c por d5, dama f3, c6. Fijaros, esto es prácticamente clavado a lo que hay en la posición actual de la partida. Vamos a ver, perdonadme que me estoy volviendo un poco loco y os estoy volviendo un poquito loco a vosotros también, ¿vale? Pero fijaros, ¿no? Aquí, dama f3 y son este tipo de posiciones donde el centro de las blancas, de las negras, perdón, es muy estable, pero donde las blancas probablemente van a destrozar la estructura de peones en el flanco de rey, ¿verdad? Capturando en f6, llegando a finales donde las negras tienen alfiles de distinto color, pero las blancas tienen mejor estructura, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Los diablillos o la mejor estructura? Aquí, Fischer jugó alfiles 6. Una jugada que era muy interesante era caballo g4, ¿vale? Para que empezáis aquí a mirar todo el diableo que existe en la posición. Porque, por ejemplo, ¿qué jugamos aquí? De hecho, la jugada g3 es dudosa, increíblemente, por la jugada g6, muy buena en esta posición. Hay que decir que si ahora queremos jugar caballo e5 para ganar la pareja de diablillos, como bien nos dijo Confucio que teníamos que hacer nuestros ratos libres, ganar la pareja de diablillos, caballo e5 es un error, porque viene bombazo en h7 y luego nos come en e5 y nos recupera la pieza con ganancia de peón. ¿Vale? Me estáis siguiendo, ¿verdad? Que no me enteré yo, que os doy. Por eso, tras g3 g6, la clave es que las negras ahora amenazan caballo e5 y las blancas no lo pueden evitar. ¿Por qué es que hay otra amenaza oculta en la posición? Si jugáis torre c1 para evitar el saltito del caballo a e5 y después expulsarlo y creerlo los reyes del mambo y de la posición, pues viene otro bombazo brutal que es ¡pum! ¡Ratatata! Caballo por h2 y tras rey por h2, dama h4, miramos con ojito a nuestro rival y nos zampamos el alfil de d4 que está rico, rico, rico con un curry excepcional. Así que, es por eso que caballo g4 era muy interesante. Sin embargo, es verdad que tras h3 la posición no está nada clara. ¿Por qué? Porque es verdad que también estaríais deseando dar un doble en h2, pero aquí tras la jugada dama h5, las negras son quienes sufren. Porque si jugáis g6, viene dama h6 y luego quitamos la torre, el caballo en h2 está por uva, ¿verdad? Y si nos juegan h6 igualmente, torre f1 y el caballo en h2 está tieso, ¿no? Más tieso que la mojama. Así que tras h3 la posición no era nada clara, ¿no? H3, dama h4 y un lío brutal, ¿no? Fischer juega una jugada más sólida como alfil e6. Y aquí Spassky juega torre f1. Torre f1 y ahora Fischer fuerza los agentecimientos y obliga al jugador soviético a la captura en f6. Obliga a la captura en f6 porque si te vas e3 con el alfil, te juego d4, te meto los calzoncillos y me como una de tus piezas que son sabrosísimas, ¿no? Es por eso que tiene que zampar en la casilla f6 y dama por f6. Dama por f6 y g por f6. Llegamos a estas posiciones donde, como decía, el negro tiene pareja de alfiles, un centro de peones muy interesante, pero las blancas tienen mejor estructura, como podéis ver las inillas de peones que están ahí solitarias y también pueden tener cierta presión sobre ese centro de peones de las negras que si bien logran consolidarlo, estarán muy bien, pero que si empiezan a dejar algunos huequitos, como podemos ver ahora en algunas jugadas que os voy a mostrar, puede ser peligroso para el negro. Por ejemplo, Spassky jugó torre a d1, ¿vale? Ya metiendo presión indirecta sobre el peón de d5. Torre fd8 fue jugada por Fischer y ahora alfil e2. Una jugada que plantea serias amenazas a las negras. ¿Por qué serias amenazas? Bueno, primero nos están amenazando el peón de d5. Pero no es la amenaza principal, porque si nos juegan alfil f8 aquí en esta posición para defenderlo todo, alfil f3 es una jugada muy fuerte. Fijaros que el alfil en f3 está inmensamente mejor colocado que en d3, además aquí nos están ganando un peón en d5. Por eso la jugada alfil e2 es muy diablilla y plantea muchas amenazas. Si, por ejemplo, jugamos d4, que quizás es la jugada más natural, tras caballo e4, por ejemplo, rey g7 para defender ahí, una jugada como b3, estas son las posiciones donde os digo, por ejemplo, que si las blancas logran maniobrar, por ejemplo, expongamos una situación en la que un caballo en d2, un alfil en c4, cambiamos los alfiles de casillas blancas, un caballo en c4 va a ser inmensamente mejor que el diablillo este de d6, chocando con sus propios peones, ¿no? Ahí quiere pasar por la puerta y tiene ahí a su propia familia que no le deja pasar, ¿no? Así que es por eso que d4 es una jugada dudosa también. Sin embargo, Fischer, que estaba con un nivel excepcional, encuentra la jugada más fina, que por otra parte tampoco es tan complicada porque realmente la amenaza de capturar en d5 no es fuerte, ni mucho menos porque luego existe un alfil por h2 al final de la línea ganando calidad. Y ahora las blancas juegan b3, jugada natural y otra jugada fortísima de Fischer, c4. Jugada que plantea amenaza muy seria. La primera de ellas y la más grave y más difícil de evitar es alfil b4, que es un bombazo tremendo aprovechando la clavada del caballo de c3. Y uno dirá, oye, ¿cómo evito la clavada? ¿Cómo evito esta alfil b4? Pues uno podría pensar, pues tío, voy a jugar alfil f3, no evitan nada, ¿no? Porque viene alfil b4 a tu casa. Otro podría pensar, caballo a4. Pero es que entonces viene alfil f5 y la torre no puede defender nunca en c2 porque siempre viene un toque con el alfil en todas estas casillas, ¿no? En f4, en a3, siempre que tratamos de defender el peoncito, el caldito, ¿verdad? El peoncillo de c2. Por tanto, caballo a4 tampoco funciona. Así que aquí Spassky se ve obligado a tomar medidas desesperadas ya en esta posición. Y tiene que entrar en un final donde va a sacrificar calidad a cambio de algunos peones. Aquí se mete en esta línea, caballo por d5, alfil por d5, torre por d5, alfil por h2, rey por h2, torre por d5 y alfil por c4. Y llegamos a una posición donde las blancas tienen alfil y peón contra torre, ¿vale? Pero es verdad que la estructura de las blancas es mucho mejor y si lograran comerse el peón de a6 incluso podría ser peligroso para las negras. Por supuesto, Bobby Fischer jugó de una manera muy activa, colocando a la torre en séptima fila y además amenazando el peón de f2 y el peón de c2. El sueño de toda torre, ¿no? A amenazar al caldito y al facundo de un solo golpe, ¿no? Esto es de todas, pocas veces se ha visto en la historia del ajedrez, ¿no? El caldito y el facundo amenazados al mismo tiempo, ¿no? ¡Cosa de loco! Pim, pam, pum, bocadillo de atún, ¿no? Que bueno estar los bocadillos de atún, atún, mayonesa, lechuga y pa dentro, maravilloso, maravillosa jugada, ¿no? Así que... ¿Cómo se llamaba la melba? La melba canutera también está excepcional, ¿no? En mi pueblo, en Adra, había una... En el pueblo de mi padre había una fábrica de melba, ¿no? Pero ahora está medio tiesa. Bueno, no sé qué hablo, pero... Bueno, aquí es momento complicadísimo para las blancas, ¿vale? En la partida se jugó alfil por a6, una jugada muy humana. Torre 2 es posible llegar a este final y, bueno, las negras te van a acabar apretando sin ninguna duda. Pero es que la mejor jugada era una jugada súper complicada. Era alfil d3, torre por f2 y torre d1. Jugada finísima para evitar la casilla de escape de la torre. De hecho, estamos amenazando rey g3 aquí, ganando la torre. Si, por ejemplo, las blancas jugaran... Las negras, perdón, jugaran a5, vendría rey g3 y nos zampamos esa torre de f2. Por tanto, las negras tendrían que escapar por f4 y entonces, y solo entonces, expulsamos y comemos en a6 y llegamos a esta posición que para nada está clara para las negras. Algo de ventaja tienen, pero esos tres peones pasados ligados y que no los atacan ni nadie, ¿verdad? En la vida, pues hace que la posición sea muy difícil de ganar. Incluso, yo me atrevería a decir que es más fácil de jugar desde el punto de vista de las blancas. Sin embargo, aquí Spassky captura en a6, torre por c2 y de nuevo ataque doble a a2 y f2 y ahora hay que jugar torre 2. Fischer capturó en e2 y a partir de aquí demuestra una técnica sublime. Juega torre d8, las piezas activas, ¿vale? Siempre activas. Si nos quedamos con la torre en b8, nos van a hacer alfil c4, a4, a5, a6, b4, b5, b6 y hasta luego, Lucas, ¿vale? Así que las piezas activas como siempre. Y es por eso que rápidamente se dirige a la séptima fila. A4, torre d2, alfil c4 y torre a2. Para evitar que los peones avancen con facilidad, que es la única ventajilla que tiene la blanca. Tenemos muy controlados ahora los peones de a y de b. Ahora vamos a movilizar nuestra mayoría, incluso a activar nuestro rey, que ya sabéis que el rey siempre es una pieza muy importante. En los finales, ¿vale? El rey es como el colacao con la leche, ¿vale? Es decir, un vaso de leche sola. ¿Quién se toma un vaso de leche sola hoy en día, no? Hay que echarle colacao, hay que echarle algo de cacao, un poquito de miel, ¿no? Yo qué sé. Pero ¿quién se toma un vaso de leche sola? Eso sí, los canarios le ponen gofio a la leche, ¿no? Cosa de loco. El gofio ese me iba a atragantar el otro día yo con el gofio ese. Es como un mazapán ahí que le ponen a la leche, ¿no? Pero bueno, torre a 2, rey g3 y rey f8. Rey f3, rey e7 y ahora las blancas aquí cometen una jugada que no podemos decir que sea un error. G4, ¿vale? G4 es una jugada muy natural pero que facilita un poco el plan de las negras. Uno podría pensar, oye, es que el negro no tiene plan si me quedo quieto con blanca. Sí que tiene plan, os voy a dar un ejemplo. Si me quedo quieto simplemente con blanca, voy movilizando mis peones, traigo el rey, juego f4, f5 y ahora simplemente quito la torre c2 y amenazo mate, ¿no? Bueno, mate no, porque quiero jugar torre c3, f3 y el peón de h va a correr. Por tanto, el negro tiene plan y entonces esto hace que la posición blanca sea desesperada. Jugar un g4 y sacrificando a Facundo. Esta vez no en vano, ¿vale? Ya sabéis que uno de los mandamientos de ch24 es no sacrifique a Facundo en vano. Pero en esta ocasión el segundo gemelo Facundo se sacrifica por su hermano y dice voy a dejarle vía libre al peón de h que quiero que se convierta en una bella damisela, ¿no? Peón por f5 y ya el peón de h va a correr. Primero defiendo al otro faco, hombre, ya sacrificar gemelo Facundo eso sí que sería de cárcel, ¿no? Incluso, ¿no? Por cosas mucho menores ha entrado gente en la cárcel, ¿no? Se sacrifica dos Facundo directo al trullo, ¿no? Alfil g8 y ahora sí que activamos nuestro rey, ¿vale? Y simplemente Fischer, bueno, pues trajo el rey a f4. Aquí, de nuevo, avanzar con a5 nunca va a ser posible porque nos lo comen, ¿verdad? Tras torre a4 nos comen el peón. Por eso, tras torre b2 se quedó quieto. Y alfil c4, torre a2. Ahora sí quería avanzar el de a5, fijaros, para a6. Torre a2 evitando que avance y ahora tiro el de h y las blancas abandonaron esta posición. ¿Cómo podría haber seguido la cosa? Llego el peón hasta h4, pongo el rey en g4 y amenazo a h3 hack. Se hace c4, h3 y me lo como y se acaba la partida. Una clase de finales del gran jugador norteamericano Bobby Fischer. Así que, así es como terminó este increíble match que tanto ha dado que hablar durante tantísimos años. Ya sabéis que Bobby Fischer, bueno, será siempre una leyenda para el mundo del ajedrez, ¿verdad? Por su juego, por su carácter, por su forma de ser, por toda la mística que reúne ese match disputado contra Spassky. Y nada, este ha sido nuestro homenaje en ese 1 de septiembre que ya sabéis que rememora ese gran encuentro entre dos monstruos del tablero. Yo tuve la suerte de coincidir con Spassky hace tres años o así en Alemania, en el estreno de la película que hablaba sobre su match. Spassky contra Fischer y el tío es un máquina, ¿no? Así que nada, me despido de vosotros, os mando un fortísimo abrazo donde quiera que estéis y nos vemos en los siguientes vídeos. Que ya sabéis que aquí en Chef24 el ritmo no para nunca. Aquí no para nunca. Esto siempre sigue, la rueda sigue, chavales. Voy a por vosotros. Cuidado a esconderos debajo de la cama. Hasta luego. Seis buenos y por las sombras.